Con corte a las 11.30 de la mañana se habían inscrito 21.000 empresas del sector de manufactura y 10.000 empresas del sector de la construcción. La Alcaldía Mayor desde esta mañana se encuentra en proceso de verificación primero de las empresas de construcción que cumplan con todos los requisitos de bioseguridad, de transporte seguro para sus trabajadores y estas serán las primeras en ser habilitadas y posteriormente las que vayan cumpliendo del sector de manufactura. Lo más importante es entender que la cuarentena sigue y que ninguna empresa puede funcionar hasta tanto no sea autorizada por el distrito cumpliendo medidas de bioseguridad y de transporte seguro de sus trabajadores.